No siempre las cosas salen como uno quiere y yo terminé así, toda sucia. Les voy a contar todo lo que me pasó este día. Comencé bien tempranito por la mañana con mi combustible, una buena comida. Y sí, ese es el desayuno, parece un almuerzo, pero en Ecuador también desayunan este tipo de comidas que en este caso era un seco de cerdo que estaba deli, deli, delicioso. Pedí esto porque me iba a llenar y además estaba económico, 5 dólares ese platote de comida. Además de que estaba buenísimo, buenísimo, sabía súper rico la salsa, deliciosa. Luego de ese poderoso y delicioso desayuno ya seguimos nuestro camino. Me encanta esta vía, los de Ecuador, de la Sierra específicamente, coméntenme cómo se llama esta vía. Me encanta pasar por aquí, sobre todo cuando estamos verdecito. Ahorita estamos en sequía y hay un poco de incendios, por eso se ve un poco sequito, pero me encanta, se ve súper lindo. Y luego de una hora y media llegamos a la ciudad de Otavalo. Y nuestra primera parada fue aquí, en la casa de mamá Josefa. Ella es una youtuber otavaleña que nos abrió las puertas de su casa para que un amigo pudiera grabar contenido sobre ella en el canal de YouTube de él. Y para esto le pidió ayuda a mi novio que como les he contado anteriormente, él trabaja con fotografía y video. Junto a su espectacular novia que lo ayuda en este caso con el sonido. Así que yo no soy la protagonista de esta parte del video, yo solo los estaba ayudando. El contenido de mamá Josefa se trata sobre cocinar comida otavaleña. Es decir, comida típica que se hace en esa región. Y en esta oportunidad van a ser fritadas. Ella nos va a enseñar una forma muy tradicional de hacer fritadas. Para esto no vamos a necesitar cerdos que se fríen, por eso que se llama fritadas. Y todos estos vegetales que podemos ver. Básicamente les estamos ayudando a grabar un blog donde ella nos explica cómo cocinar esto de esta forma tradicional. Como pueden ver, hay un fogón. Porque evidentemente esto se cocina al aire libre. Aquí está ella cortando la carne que es de cerdo, obviamente. Y mientras ella nos habla de cómo cocinar, cuáles son los ingredientes que utilizan. Nosotros vamos haciéndoles como que preguntitas sobre su vida, sobre lo que ha hecho. Les voy a dejar el nombre de su canal para que lo vayan a ver. Es bien lindo, de verdad, vale la pena. Además de si quieren aprender sobre la cultura otavaleña. Y también sobre lo que es la comida. Si quieren cocinar cositas de por allá, porque de verdad es súper delicioso. A mí me encanta todo. Me encantó que tuviesen tantos animalitos como este gato precioso. Que era lo más dulce y tierno del universo. Y todos los perritos súper bien portados, demasiado lindos. Estaban detrás de nosotros. Y se lanzaban encima de mí y me ensuciaban. Me encanta. Aquí está mi novio grabando. Ah, porque bueno, ellos también aprovecharon para hacer un video. Del video de que estábamos haciendo nosotros. Entonces yo también hice un video. Entonces hay ahí tres videos. El de mamá Josefa, el de nuestro amigo y el mío. Ese día se grabó muchísimo. Por acá podemos ver que ya colocaron la fritada. Eso es todo el cerdo cortado en cuadritos. Y lo colocan a hervir primero en la olla para que se cocine bien. Entre paréntesis tienen cuis. Miren qué bello, hermoso, oficioso. Como el que me comí en el video pasado. Continuemos. Miren cómo hace el ají en esta piedra mortero. No sé exactamente cómo se llama. Pero lo hace manual. Yo lo hago licuado. Yo he hecho todo eso en una licuadora. Pero ahí obviamente lo hacen de forma tradicional. Ya por aquí se evaporó toda el agua. Como pueden ver está cocinadita la carne. Y viene el momento de freírlo. Se va a freír en su propia grasa deliciosa y espectacular. Ya tenemos listo lo que es el ají. Que estaba súper rico. Al principio no picaba, pero al final sí picó. Hicieron maduro, frito. Qué rico. Miren cómo lo hacen. De verdad que a leña todo es distinto. Súper sabroso. Y yo como buena Karen, señora de los gatos. Ese hermoso gatito se me montaba encima y ronroneaba. Yo estaba enamorada. A punto de robármelo. Estaba a punto de robármelo. Me lo iba a meter en el bolso y me lo iba a traer. Porque era lo más tierno del mundo. Se compara con mi gatita que también es súper tierna. Es que miran esa carita. O sea, ¿cómo le vas a decir que no hay esa cara de amor? O sea, miren cómo se me retuerce. Ay, no, no. Los animales y yo tenemos una conexión demasiado fuerte. Y aquí el resultado. Después de unas dos horas más o menos. Quedó todo delicioso. Y el video fue súper chévere. Aquí fue el cierre y se acabó esta parte del video. Como todavía era medio temprano, decidimos ir al pueblito. A la ciudad porque yo quería ir a hacer unas cositas. De verdad, la ciudad, el pueblito, el centro de Otavalo es súper, súper bonito. Es así limpio, tranquilo y seguro como se ve en el video. Demasiado lindo. Yo he venido varias veces. Pero no había tenido la oportunidad de grabar contenido. Así que aproveché. O sea, era como que tarde pero temprano. Y como era un día sábado, estaba a full. Nos costó bastante conseguir estacionamiento. Y luego de terminar de grabar el video que estaba haciendo mi novio, como les comentaba. Ya son, ¿qué hora? ¿Qué hora es la...? 4.39. Son las 4.39. Y pudimos bajar a la ciudad de Otavalo para mostrarles cómo es el pueblito. Es súper lindo. Tiene cosas muy folclóricas. O sea, es un... En Venezuela diremos que es como un pueblito. O sea, es una ciudad. Pero donde estamos es como un pueblito. Donde está la plaza. Donde hay... ¿Cómo se llama? Iglesias. Y hay mercados. Mercados donde tienen desde comestibles hasta artesanías y cositas autóctonas. Como lo más famoso de aquí, que son ponchos. Vamos a ver si todavía está abierto porque es un poco tarde. Es que sí nos tardamos bastante. Llegamos a la casa de la señora donde estábamos haciendo el video como a las 11. Y salimos hace un ratito y recién estamos llegando a Otavalo. Para grabar por aquí. Y mostrarles las cositas bonitas que tiene este lugar. Entonces vamos a ver qué nos alcanza para grabar. Y bueno, sorprendeme Diosito. Aquí estamos en la plaza. No tengo de la menor idea cómo se llama la plaza. Pero es súper linda. Súper, súper linda. Ya les voy a mostrar. Y ahí está la iglesia. Miren qué bonito. ¿Y si le gustan los palomas? Ay, qué bonita. Y esta iglesia se llama Santuario del Señor de las Angustias. Súper lindo. Vamos a ponerlo un poquito así para que la vean completa. Perdón, recuerden que yo no soy una camarógrafo profesional. Bueno, ya les mostré la plaza. Creo que no había venido a la plaza. Sí he venido varias veces a Otavalo. Pero es que vamos a tantos lugares distintos que ya no me acuerdo. Pero acá no recordaba esta plaza. Pero vamos ahorita a la de los ponchos. A ver si conseguimos cosas bonitas para mostrarles. Y a ver si compramos algo. Mi primer poncho. Siempre he querido un poncho. Pero nunca he visto uno que diga es para Engma. Este es de Engma. Vamos a ver. Esto es una calle que creo que debería poder pasar carro. Pero no. Están todos apropiados de la calle. Me imagino que siempre ha sido así. Por eso nadie dice nada. Lo digo porque el Waze decía cruza a la izquierda. Se supone que el Waze tiene en su... En su cosa de vías. Que esto es una calle. Pero está totalmente ocupada por las personas que venden informalmente. Y para complementar un poquito nuestro conocimiento que siempre es muy importante. Les comento. Los Otavalo son un pueblo indígena de nacionalidad quipchoa del Ecuador. Los cuales se encuentran ubicados en el cantón Otavalo de la provincia de Imbabura. Situada en la región Sierra Norte del Ecuador. Está conformado por dos parroquias urbanas y nueve parroquias rurales. Con una temperatura que oscila entre 9 a 21 grados centígrados. El cantón Otavalo está dedicado en gran parte a la producción y comercialización artesanal e industrial de diferentes productos. Como textiles, sombreros, instrumentos musicales, entre otros. La actividad artesanal representa una de las principales fuentes de ingresos que poseen los habitantes en Otavalo. Luego está el comercio de alimentos, el turismo y finalmente la agricultura y la ganadería. Ya por fin llegamos. Estamos en la plaza, ¿se dice plaza? Plaza de los ponchos. Y vamos a ver muchos ponchos y cosas tejidas. Sobre todo me imagino que en lana que utilizan mucho de llama, alpaca. De borrego. Ah, de borrego me dice. Algunos. Así que vamos a ver qué encontramos. Literalmente esto es una plaza que está llena de ponchos. Pero no solamente ponchos, también tienen cobijas, tienen medias tejidas, tienen bolsitos. Todo lo que tiene que ver con artesanía tejida más que todo. Como pueden ver allí hay centros de mesa, cobijas, manteles, sombreros. Y lo que más me gusta de todo es cuando es muy, muy colorido. Me encantan las cosas coloridas, mi color favorito. Bueno, realmente es el azul, pero para vestir me encanta el rosado. Y yo estoy buscando algo rosado. Por cierto, como pueden ver, este es de Dragon Ball Goku. Veo la nube voladora y la cara de Goku. Siempre me pareció muy chistoso que unen lo tradicional con lo actual, por así decirlo. Porque imagínense, un poncho tejido por indígenas con la cara de Goku. Por cierto, no todos los ponchos son iguales. Unos se meten como si fueran tipo camisa. Otros se abren en el medio. Algunos tienen capuchas. O sea, son muy distintos. Como los ponchos que siempre salen en la televisión. Como que hay, bueno, te pones como una sábana encima y ya no. Hay de todo tipo. Hay unos elegantes para señoras elegantes que me encantan. Y también todo tipo de vestidos como este que tiene bordadito a mano. Flores me encantan. Tienen muchísimas texturas, muchísimos colores. Miren estas braguitas para bebés. Ay no, demasiado lindo, me encanta. Bolsos típicos que dicen Ecuador, obviamente. Otros dicen Otavalo. Y yo acechando como tiburón, viendo unos que me gustaron bastante. Y así como que grabame que no me lo doy cuenta. Pero sí me doy cuenta, pero no me doy cuenta. Me encanta la artesanía. Yo siempre que voy a estos pueblitos o lugares donde venden este tipo de artesanías, yo siempre compro algo así sea de 5 dólares. Me encanta colaborar y me encantan los productos. ¿De alpaca? ¿De alpaca? Sí. Y no da... A mí me da alergia. No, lana se arregla. Ajá, la lana es lo que me da alergia. Ya le voy a indicar. A ver. ¿Tendrá de los que tienen capucha? No, no sale con capucha. Ay qué bonita. Esto es con capucha. Esto es con de alpaca, ya le voy a indicar el sabor de alfaca. Son de alfaca. Es que me gusta que tengan capucha. A ver. ¿Ese quiere? Ese es de lana, ¿se quiere? Ah, este es el que me pica. Ajá. ¿Pero lo pica todo el mundo o algunas personas? Este es de alpaca. Sí, alpaca. ¿Te gusta? ¿Tolos también? Está lindo. Viene junto a pucha. A mí me gusta más este. Porque eres hombre. Este... Pues... Este está súper lindo. Y no... No se siente picoso. ¿Me lo compro o no me lo compro? ¿Cuánto me dijo? ¿28? 28. 8. Miren. ¿Y el de Juan? Ay, ese solo está lindo. Súper, súper lindo. Para ti me gustó más de ese. Claro, ese es todo. Tú siempre te pones cosas tipo rosadas. Y eso está ché. Y el de la salida calentito. Sí. Me gustó, se va a echar linita, comijas. Vamos a... Sí, vamos a probarlo. O ese es morado también. Sí, morado. Está hermoso. ¿Cómo lo lavo? Para que no se dañen. A mano. Ese tienes que lavar en el río para que no se dañen. Ay, a la verdad. Sí, es como va. Ya, me comió. Ay, a la... Sería así. Ah, sí está chévere. Sí está bonito. Sí te queda bien. Para ver. Para verme de lejos. Ay, salió un poquito. Sí. Ay, no, este poncho soy yo. No, está bien. Te quedaré, estoy con chanotada. ¿Está bien? Mi primer poncho. ¿Veis en mi taco pan? ¿Ya? A llevar, no, lo va. No, lo va. ¿Cómo se va? Más de 50. ¿Mien litro, verdad? Se me va. Me lo llevo. Ay, la mina. Ya, mi amor, gracias. Y sí, señores, me llevé mi poncho. Estaban en 28 dólares y la señora me lo dejó en 25. Aquí la gente regatea mucho. Yo no soy de regatear. Me dijo 28 y después me dijo 25. Yo, bueno. De verdad, a mí me da mucha penita hacer eso. El trabajo de los demás yo lo considero bastante. Por eso no soy una persona de regatear para nada. Ah, y el niñito me está guiando a un cajero porque yo no tenía efectivo y necesitaba darle efectivo. Así que me estaba guiando por el pueblito, por una zona que no conozco. Entonces, por aquí aproveché a ver otras cositas que vendían alrededor. Me gusta mucho el contraste con las artesanías y las cosas modernas, por así decirlo. De un lado podemos ver poncho y del otro lado podemos ver nikes. O sea, por un lado juguetes de plástico y por el otro más ponchos. Muchos ponchos. O sea, si quieren un poncho, tienen que venir para acá. Son hermosísimos. Como este de la Katsuki de Naruto. A ver lo que les digo del contraste de lo moderno y lo artesanal. Y un perrito husky hermoso y precioso. Me tuve que acercar porque amo a los animales y los perritos. ¡Me encantan! Y yo estoy feliz porque aquí está mi poncho. Siempre había querido un poncho. Nueve años nunca había comprado un poncho. Pero prometo ponérmelo en el próximo viaje que sea con frío. Porque si voy a la costa, que lo dudo. Pero igual no me voy a poner esto en la costa porque si son bien calentitos. Ese ponchito fue lo único que pude comprar porque como les dije ya estaban cerrando. Pero miren esas carteras, sobre todo esta que hermosa. Me encantó. Pero ya sí estaban cerrando. Estábamos súper cansados. Y bueno, ya no habían tantas cosas. O sea, parece que hay muchas pero se habían cerrado un montón más. Aquí pueden ver lo sucia que yo terminé. Esos son patitas de perro y de gato. De la actividad que hicimos en la mañana con mamá Josefa. Pero bueno, son patitas de amor que no me molestan para nada. ¿Sí está buena? Sí, está bien. ¿Está bien lo que no? ¡Buenotísima! ¡Gracias! Ya vamos de regreso al carro porque están cerrando todo. Es que vinimos muy tarde. No pensamos que se iba a hacer tan tarde. Entonces espero en otro momento poder regresar y hacer un vlog para que vean lo bonito que es. Hay de todo. De todo. Casi piso acá. ¿Con todo le ayudo? ¿Qué es todo? A ver. Mora, manjar, queso, grajea y chocolate. ¿Ah, tienen queso? ¿Como las colombianas? Sí, échamele todo lo que tenga. Por favor. Yo no sé si la han probado o no, pero este es súper delicioso. Obleas con manjar, queso. Un queso suave, delicioso, saladito. Y le echan un montón de otras cosas. Fresa, chocolate. Mil veces recomendado. Delicioso. Como parece que se va a volver tradición, vamos a terminar el video comiéndome la oblea. Ah, blea. Iba a decir yo, oblea que acabo de comprar. A ver. Qué rico. Creo que está cansado, jefe. Está cansado. Estas obleas las he comido aquí en Ecuador. Tienen queso. Son deliciosas. Segunda vez que las como y la primera fue en otro lugar. No es este. Este está súper rico. El sabor a queso. No miren feo porque de verdad no se van a arrepentir. Dulce con salado. Es súper, súper sabroso. No sé si esto es de acá. ¿Quién lo inventó? Pero he visto videos en Colombia que lo comen con queso. Así que no sé quién lo inventó. Pero no me importa quién lo haya inventado. Este está muy sabroso. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, no olvides de suscribirte. Darle like y compartir. En una próxima ocasión les mostraré mejor Otavalo. Les mando un beso. Chau, chau. Saludos a la abuela.